Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No mereces ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Cuando en las noches me inunda el temor Y siento que la soledad se apoderó de mí. Y cuando siento que es poco mi valor por el temor y la inseguridad. Es cuando más te anhelo, es cuando más yo necesito. Oír tu dulce voz diciendo vaya estoy aquí. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No mereces ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Tu amor, tu amor. Cuando en las noches te inunda el temor Y sientes que la soledad se apoderó de ti. Y cuando sientas que es poco tu valor, es el temor y la inseguridad. Pero puedes correr a Dios y decirle Señor. Es cuando más te anhelo, es cuando más yo necesito. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Solo anhelo tu gracia. Y que no me sueltes nunca, que siempre me sostenga tu gracia, tu amor. Necesito tu gracia para vivir. Necesito tu gracia para seguir. Yo solo anhelo más, 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 más. Necesito más, más de ti Señor. Necesito más, necesito más, necesito más, necesito más. Necesito más, necesito más de ti Señor. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia. Y da tu amor. Tu amor. Dale ese aplauso fuerte, Dios te bendiga. Ha sido un honor adorar contigo esta noche. Dios te bendiga. Hace ya tanto tiempo que te escuché. Una linda promesa me hizo creer, que todo sería sabor a miel. Nadie me dijo de la espera. Oh, larga espera. Para ver esa promesa. Ha sido largo este camino y mis pies estar cansados de seguir Allí han quedado todas mis fuerzas, sepultadas en las huellas del arrenda Ahora es cuando te necesito, confirmándome que no te has olvidado Dime que falta solo un poco para verte llegar No puedo más Y pensar que tu tiempo perfecto es, mi alma desesperada no tenía fe Más ahora entiendo lo necesario del trayecto Un nuevo día estoy viviendo, caminando en el destino que creaste En manantiales de bendiciones, disfrutando las promesas que me diste Hoy tengo fuerzas, voy adelante De tu mano no hay tormenta que me espalde Ya no hay más dudas, se fue el temor Tengo paz, aquí estás Eres fiel Eres fiel Eres fiel Eres fiel Eres fiel Señor Gracias por la lluvia de bendiciones que tu nos das cada día Cristo salva, te da toda la gloria a ti Señor Dios manda lluvia Derrama Derrama de tu espíritu Enciende hoy tu fuego Sana mis heridas Restáurame Señor Dios manda lluvia Derrama de tu espíritu Enciende hoy tu fuego Sana mis heridas Restáurame Señor Mándala lluvia Mándala lluvia El rocío de tu amor Llenando hoy las vidas De tu pueblo Señor Mándala lluvia Mándala lluvia El rocío de tu amor Mándala lluvia Llenando hoy las vidas Mándala lluvia Y cámbiame Señor Mándala lluvia Y cámbiame Señor Manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando hoy las vidas, de tu pueblo señor, manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando hoy las vidas, y cámbiame señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando hoy las vidas, de tu pueblo señor, manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando hoy las vidas, y cámbiame señor. Música El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí. 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 Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí. Dios Espíritu de Dios. Muévete en mí. Que sea su oración en este momento. Que no nada más salga de labios, sino que salga de corazón. Que sea tu oración en este momento. Oh, clamamos a ti, Santo Espíritu. El Espíritu. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Tú te mueves en este lugar. Está aquí para liberar. Si tú estás para consolar. Está aquí para liberar. Para liberar a los cartíos del amor. Para liberar en mí. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí. Muévete en mí. Muévete en mí. Muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí. Dios Espíritu. Muévete en mí. 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 Toca mi mente. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí. Muévete en mí. Dile con tus propias palabras, dile con tus propias palabras que se mueva en ti Y que tú salgas lleno de él en esta tarde Espíritu Santo, clamamos a ti, vamos no se quede callado Pídale al Espíritu Santo, él está aquí en este momento Oh Espíritu Santo, danos de tu llenura en esta tarde Oh Santo Espíritu, ven a tocarnos en esta tarde Siga clamando al Espíritu, siga clamando al Espíritu, siga clamando al Espíritu Oh, clamamos a ti, anhelado de tu presencia No te mueves aquí Santo Espíritu Oh, clamamos a ti, anhelado de tu presencia Oh, clamamos a ti, anhelado de tu presencia Oh, clamamos a ti, anhelado de tu presencia Toca mi mente, mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mi corazón Muévete en mi, luz de tu espíritu Muévete en mi, muévete en mi Muévete en mi, muévete en mi Muévete en mi, muévete en mi Dios Espíritu, muévete en mi Muévete en mi, Dios Espíritu Muévete en mi Muévete en mi, Dios Espíritu Muévete en mí Clama Él Clama Él Clama Él Espíritu Santo Espíritu Santo muévete en mí Espíritu Santo muévete con poder en este lugar Que tus dones fluyan en este lugar Que tu palabra fluya en este lugar Que tu poder fluya en este lugar Que tus milagros fluyan en este lugar Espíritu Santo Espíritu Santo Siga adorando al Señor Espíritu Santo Muévete en mí Oh, muévete en mí Muévete en mí Espíritu Santo Espíritu Santo Lléname Lléname Mi pueblo escúchame lo que voy a decirte Solo será un minuto si tienes que irte No quiero digas nada simplemente escucha Perdona si en un momento te interrumpa Hace dos mil años fui crucificado Mi cuerpo escupido y ensangrentado Lleve todas tus culpas sobre mi costado Para darte la vida eterna como un regalo Y hoy surgen preguntas ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me miras? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía ha cegado tu mente Y dices que me amas Te haces yo muy fuerte en tus razonamientos Has cambiado mi gloria por tus sentimientos A veces por las noches vengo y te despierto Pero ya no te importa hablarme un momento Te pasas todo el tiempo hablando cosas vanas Si la televisión, las modas o la fama Has perdido la santidad que en ti brillaba Sabes más de novelas que de mi palabra Mi anhelo es usarte Que muestres mi gloria Llenarte de unción que rebose tu culpa Que cambies el mundo cada vez que hables Pues el tiempo se agota Se agota Recuerda cuando no estabas en mis brazos Llorabas como un niño, hambre y tu y descanso En cámara lenta tú y yo nos juntamos Las lágrimas caían bailando en un charco Y yo te di una nueva vida Te abrí nuevas puertas Llené tu corazón borrando la tristeza Más hoy dices que ya tienes hechas tus maletas Que te vas al mundo, no importa que suceda No puedes negar Siempre estuve contigo Ojalá que si vuelves yo no me haya ido Entonces será demasiado tarde Y no podrás encontrarme Tus mejillas se gastarán de llorar por mí Cuando recuerdes los momentos junto a ti Regresa a mí Regresa a mí A mí, a mí, regressa a mí, a mí, regressa a mí, a mí. Regressa a mí, a mí, regressa a mí, a mí. Regressa a mí, a mí, a mí, a mí, a mí. Voy a seguirte en voz de tu presencia Voy a seguirte, voy a seguirte en voz de tu presencia Abre mis ojos, descubrí mi amor No puedo vivir sin tu presencia No puedo vivir sin tu presencia Proximo a mi amor Lo que hay desde el mundo, lo que hay desde Confiendo en la barrera Pues tú no me digas Voy a seguirte en voz de tu presencia Voy a seguirte en voz de tu presencia Señor, te seguiré Dame mis ojos Escúbricame No puedo vivir sin tu presencia 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 Te seguiré, te seguiré, te seguiré, voy a seguirte, te seguiré, te seguiré, voy a seguirte. Señor, 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 Señor. Señor, 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 Señor Hermoso Señor Levantamos nuestra voz A Dios de tu pueblo Gracias por tu obra Hermoso, hermoso Gracias por tu obra Señor, yo quiero levantar Mi voz Quiero agradecerte Por tu obra en mi vida Señor, confío en tu gran amor Solo tú eres Dios eterno Solo tú transformas mi ser Señor, yo quiero levantar Señor, yo quiero levantar Mi voz Quiero agradecerte Por tu obra en mi vida Señor, yo quiero levantar Señor, confío en tu gran amor Solo tú eres Dios eterno Solo tú transformas mi ser Solo tú transformas mi ser Señor, Señor Te adoramos Te adoramos Porque no hay Dios Pero como a tu orden Amor 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 a tu orden Señor, yo quiero levantar mi voz, mi voz, no agradecerte por tu obra en mi vida, Señor, confío en tu gran de amor. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser, y solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Y da gloria y honra, tu alabanza tal Señor. Cristo, tu nombre es inigual, y da gloria y honra, tu alabanza tal Señor. Cristo, tu nombre es inigual. Cristo, tu alabanza tal Señor. 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 Amén. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. O de nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies A tus pies, al de mi corazón A tus pies, entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies Y aquí permaneceré Costrado a tus pies Y aquí permaneceré A los pies de Cristo A los pies de Cristo Y aquí permaneceré No hay lugar más alto, más grande No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande No hay lugar más alto, más grande Y aquí permaneceré Estar a tus pies Estar a tus pies Estar a tus pies Y aquí permaneceré Postrado a tus pies Y aquí permaneceré A los pies de Cristo Y aquí permaneceré Postrado a tus pies Y aquí permaneceré A los pies de Cristo Y aquí permaneceré A los pies de Cristo A los pies de Cristo Y aquí permaneceré ¡Suscríbete! 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 Muy cerca estás Más de lo que pienso Cerca estás Cuídas de mí Cuídas de mí Yo sé que me amas Me acerques a tu amor Muy cerca estás Y cerca estás Más de lo que pienso Cerca estás Cuídas de mí Cuídas de mí Yo sé que me amas Me acerques a tu amor Me acerques a tu amor Me acerques a tu amor Muy cerca estás Muy cerca estás Más de lo que pienso Cerca estás Cuídas de mí Cuídas de mí Yo sé que me amas Me acerques a tu amor Me acerques a tu amor Oh 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 Amén. 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 Te adoro Señor con todo mi ser, Dios con salmos te alabaré Te adoro Señor con todo mi ser, todo el día te alabaré Pues tú glorioso eres Señor y tu nombre es digno Y alabarás mi corazón puro y santo ante ti Yo te adoro con todo mi corazón Yo te amo, yo te amo, yo confío en ti, yo confío en ti Yo te amo, yo te amo, en la roca me refugiaré Yo te amo, yo te amo, yo confío en ti, yo confío en ti Yo te amo, yo te amo, en la roca me refugiaré Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder Ha echado a la mar, quien lo perseguía En este caballo, ha echado a la mar Ha echado a la mar, quien lo perseguía En este caballo, ha echado a la mar He hecho con la mar, los carros del paraón Mi padre es Dios y yo le exalto Mi padre es Dios y le exaltaré Mi padre es Dios y yo le exaltaré Mi padre es Dios y le exaltaré Que yo voy a la mar, los carros del paraón Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nadie me dijo de la espera Oh, larga espera Para ver esa promesa Ha sido largo Este camino Y mis pies estar cansados De seguir Allí han quedado Todas mis fuerzas Sepultadas en las huellas De la heredad Ahora es cuando Te necesito Confirmándome que no te has olvidado Dime Hay que faltar Solo un poco Para verte llegar No puedo más Y pensar que tu tiempo Perfecto es Mi alma desesperada No tenía fe Más ahora entiendo Lo necesario del trayecto Un nuevo día Estoy viviendo Caminando en el destino Que creaste En manantiales De bendiciones Disfrutando las promesas Que me diste Hoy tengo fuerzas Voy adelante De tu mano No hay tormenta Que me espante Ya no hay más dudas Se fue el temor Tengo paz Aquí estás Eres fiel Eres fiel Eres fiel Eres fiel Mi mejor adoración Es mi corazón Rendido a tus pies ¡Bah! Mi mejor adoración Es mi corazón Rendido a tus pies Mi mejor adoración Mi mejor adoración Es mi corazón Rendido a tus pies Entonces me rendiré Te adoraré Con todo mi corazón Derramaré Mi mejor adoración Ante tu trono Yo te voy a adorar Entonces me rendiré Te adoraré Te adoraré Con todo mi corazón Derramaré Mi voluntad Ante tu trono Yo te voy a adorar Te voy a adorar No me quiero alejar Ni un segundo de ti Pues tu amor es grande Grande Solo a ti Quiero cantarte Pues tu amor es grande Grande Levanta la mano Levanta la mano al cielo Que su amor es verdadero Solo cierra los ojos Y adórale sin miedo Mi mejor adoración Es mi corazón Rendido a tus pies Mi mejor adoración Es mi corazón Rendido a tus pies Entonces me rendiré Te adoraré Con todo mi corazón Derramaré Mi voluntad Ante tu trono Yo te voy a adorar Entonces me rendiré Te adoraré Con todo mi corazón Con todo mi corazón Derramaré Mi voluntad Ante tu trono Yo te voy a adorar Te voy a adorar No me quiero alejar No me quiero alejar Ni un segundo de ti Pues tu amor es grande Grande Solo a ti Quiero cantarte Pues tu amor es grande Grande Levanta la mano al cielo Que su amor es verdadero Solo cierra los ojos Y adórale sin miedo Mi mejor adoración Es mi corazón Rendido a tus pies Cada paso en esta vida Cada vez no está Cada vez no está Viviendo Dios Siempre has estado Ahí Has trazado Tu senda El camino Recorrido Recorrido Dios Siempre has estado Ahí Y hoy Aunque no encuentre La razón Desde Este momento Confío En tu Fidelidad Confío En tu Fidelidad Amor Me traigo bastante Cierro Para Intratarte Y si Lo has querido Así No tengo miedo A lo que Tenga Que Venir Total Deberto Mar Rolando Más Un Mi Sobre Tengo 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 No me ha dado por vencido Lo que tanto he querido yo No lograré en ti Y yo voy Aunque no pueda ver La luz De este momento gris Dejando el lumen Precapaz Contigo en tu valor Nunca he puesto el desierto Para esta tarde Y si no has querido así No tengo miedo a lo que te vengas No tengo miedo a lo que te vengas Contigo quiero hablar Toda mi alma destrozada Has podido limpiar Es tu gracia la que permite Que en tu cena puede estar Solo a momentos de tenerte De nuevo junto a mí Ahora sé que tú has querido Que yo esté aquí Y no hay palabras Que describan Lo que has hecho tú por mí De tu grandeza Llena mi vida Que es solo para ti Eres Dios Eres Dios Que se hizo pequeño por mí Y murió en esa cruz Para no verme sufrir Eres Dios Eres Dios Y te has quedado en el altar Para poderte adorar Y recibirte Con pureza y humildad Solo tú Solo tú Nadie más Ahora estás dentro de mí Solo tú Nadie más Así quiero vivir Y no hay palabras Que describan Lo que has hecho tú por mí Eres grandeza De alegría Razón de mi existir Eres Dios Que se hizo pequeño por mí Y murió en esa cruz Para no verme sufrir Eres Dios Y te has quedado en el altar Para poderte adorar Y recibirte Con pureza y humildad Eres Dios Que se hizo pequeño por mí Y murió en esa cruz Para no verme sufrir Para no verme sufrir Eres Dios Y te has quedado en el altar Para poderte adorar Y recibirte Y recibirte Con pureza y humildad Eres Dios ¡Gracias! 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 Sé que estás aquí Aunque no te sientas Y aunque no veas salida Sé que tú me salvarás Porque en ti Porque en ti yo he puesto Mi confianza y mi fe Cúbreme Señor Cúbreme 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 Sé que tú estás aquí Aunque no te sientas Y aunque no veas salida Sé que tú me salvarás Porque en ti Porque en ti yo he puesto Mi confianza y mi fe Cúbreme 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 Cuando venga la tormenta No desfalleceré Porque tú eres mi seguridad Cuando seas echado por la densa oscuridad Cúbreme 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 Sé que tú estás aquí Aunque no te sientas Aunque no veas salida Sé que tú me salvarás Cúbreme Porque en ti yo he puesto Mi confianza y mi fe Cúbreme 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 Cuando venga la tormenta No desfalleceré No desfalleceré Porque tú eres mi seguridad Cúbreme Cúbreme Cuando seas echado por la densa oscuridad Cúbreme 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 Señor Cúbreme 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 Cuando venga la tormenta No desfalleceré Porque tú eres mi seguridad Cuando seas echado por la densa oscuridad Cúbreme, Señor, cúbreme Cúbreme, Señor, cúbreme No venga la tormenta, no desfalleceré Porque tú eres mi seguridad Cuando seas echado por la densa oscuridad Cúbreme, Señor, cúbreme Cúbreme, Señor, cúbreme Cúbreme, Cúbreme, Cúbreme Cúbreme, Señor, guárdame Cúbreme, Cúbreme, Cúbreme Cúbreme, Cúbreme Del cielo bajaste Por mí te entregaste El precio tú pagaste Tomaste mi nube Mi dolor Mi dolor quitaste Mi enfermedad sanaste El precio tú pagaste Al morir en esa cruz Al morir en esa cruz Inmorado fuiste Cordero de Dios Te levantaste Con gloria y poder Con gloria y poder Rey vencedor Alfa y omega El gran yo soy Pronto volverás Exaltado estás Coronado estás Digno de toda la gloria Digno de toda la honra Exaltado estás Coronado estás Digno de toda la gloria Digno de toda la honra Cristo Jesús Cristo Jesús Cristo Jesús Inmorado fuiste Cordero de Dios Te levantaste Te levantaste Con gloria y poder Rey vencedor Alfa y omega El gran yo soy Pronto volverás Exaltado estás Exaltado estás Coronado estás Digno de toda la gloria Digno de toda la honra Exaltado estás Coronado estás Coronado estás Coronado estás Digno de toda la gloria Digno de toda la honra Cristo Jesús Cristo Jesús Cristo Jesús Digno de todo Dios Jesús Digno de todo Yah Digno de toda la honra Exaltado estás Coronado estás Digno de toda la gloria Digno de toda la honra Cristo Jesús Cristo Jesús ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Mira tu nombre! ¡Mira tu nombre! ¡Mira tu nombre! Mi Padre es Dios y yo le salto Mi Padre es Dios y le cantaré Mi Padre es Dios y yo le salto Mi Padre es Dios y le cantaré ¡Mira tu nombre! ¡Mira tu nombre! Mi Padre es Dios y yo le salto Cantaré al Señor por siempre, su diestra sólo pone Cantaré al Señor por siempre, su diestra sólo pone El yo a la mar, el yo a la mar, quien nos perseguía y en mi caballo El yo a la mar, el yo a la mar, quien nos perseguía y en mi caballo El yo a la mar, los carros del paraú La bendición ha llegado a mí, ante la luz de hoy Siento el haberte ofendido, apartando mi corazón de ti No quiero vivir así, sufrir por lo que ayer pase Hoy me suples buen vivir por tu misericordia Señor, me entrego a ti Dueño eres tú, de mi corazón Poder sentir que el tiempo ya no es tiempo Poder reír y de felicidad, poder cantar Poder cantar de gozo y de alegría Poder gritar de tu amor y cada día que así me das Que en mi fluya de tu agua queda vida Y sumergirme en tu manantial, mi Señor Y llevar a los necesitados a que conozcan de la verdad Que es libertad Te pido fuerzas, yo quiero hacer Tu voluntad Más que una bendición Es poder hoy cantar tu mensaje de amor Siento el haberte ofendido, apartando mi corazón de ti Tu vino nuevo en mi odre nuevo Rápame tu sangre, carmecí Poder sentir que el tiempo ya no es tiempo Poder reír y de felicidad Poder cantar Poder cantar de gozo y de alegría Poder brindarle tu amor y cada día que así me das Que en mi fluya de tu agua queda vida Y sumergirme en tu manantial, mi Señor Y llevar a los necesitados a que conozcan de la verdad Que es libertad Te pido fuerzas, yo quiero hacer Tu voluntad Tu voluntad Te pido fuerzas, yo quiero hacer Te pido fuerzas, yo quiero hacer Te pido fuerzas, yo quiero hacer Tu voluntad 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 Te pido fuerzas, yo quiero hacer Odia Jango 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 AudioJungle AudioJungle AudioJungle